Tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza. Buenas tardes, Presidente, y a todos los diputados y diputadas. Sin dudas que hoy nos convoca a otra sesión donde estamos sancionando, en este caso modificando un artículo de la Ley de Educación Nacional, y que estamos sesionando en la excepcionalidad. Sancionamos una ley para la excepcionalidad, teniendo en cuenta las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, como el mundo en su totalidad. Según la modificación de este artículo de la Ley de Educación Nacional, sobre el artículo que puntualmente habla de la educación a distancia, estamos excepcionalmente extendiendo la posibilidad de recibir educación a distancia para menores de 18 años, y a su vez dejamos muy en claro que el Estado deberá garantizar aquellos recursos tecnológicos y de conectividad para garantizar la igualdad de condiciones a la hora de acceder a esa educación a distancia. Y como lo acabo de decir, es una circunstancia de excepcionalidad. Ya lo han dicho, y muy concretamente, muchos diputados y diputadas. La educación a distancia no va a reemplazar el rol que cumplen las aulas. La educación a distancia nunca va a cumplir el rol que cumple la educación presencial para nuestros niños, niñas y adolescentes, y lo que significa y el rol que cumple la escuela en las trayectorias educativas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, está claro también que con esta modificación abrimos otra discusión y ya otros mencionaron también previamente que tiene que ver con la brecha digital y las diferencias que existen en nuestro país, donde hemos discutido históricamente que depende de dónde naciste la posibilidad de acceder a la educación que vas a tener o depende de dónde naciste las posibilidades y las capacidades de desarrollarte que vas a tener. Mire, Presidente, yo me crié en el campo y sé lo que es colgarte de una ventana para tener señal, entonces sé muy bien también las diferencias que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y vengo de la provincia de Buenos Aires, por eso si nos corremos un par de kilómetros de la capital federal sabemos las problemáticas que tenemos para acceder a señal del teléfono y ni que hablar a internet o a wifi. Pero no necesitamos irnos al medio del campo, también pasa en La Matanza o en cualquier distrito del conurbano bonaerense, donde hoy por hoy las docentes y los docentes están haciendo malabares para que muchos pibes y sus familias puedan seguir el acompañamiento a los trayectos pedagógicos porque no tienen datos, no tienen la posibilidad de acceder a datos desde su celular. Entonces lo que está claro, y con esto voy cerrando, Presidente, es que tenemos muchísimos desafíos pendientes, que necesitamos generar los consensos políticos necesarios para que esos desafíos y esas de una vez por todas. Porque también lo que está claro es que con esta ley, con esta modificación a la ley, no estamos resolviendo los problemas centrales de la educación pública argentina. Esto es un placebo, no tenemos que celebrar lo que estamos haciendo, tenemos que seguir trabajando para resolver esas desigualdades de una vez por todas y garantizar de una vez y para siempre la igualdad de condiciones en el acceso a la educación pública. Muchas gracias. Gracias, diputada.